... ... Entrega de cabeza Gol, 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 gol gol, 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 gol Que empata el partido Bueno, hablando de efectividad Este es el tercer gol de este hombre Y la verdad, creo que hoy se ha ganado toda clase de felicitaciones. Es el hombre del partido, sin duda. Volvemos a ver el tacto que acaba de producirse. Los guardametas no están luciendo.